Hola, en este video tutorial vamos a trabajar con la implementación de Laravel sobre Heroku. Heroku es una plataforma que nos ofrece hasta hospedaje de 5 aplicaciones que creemos en diferentes lenguajes de programación. Para ello nos dirigimos a la página oficial de Heroku a través de su navegador favorito. Una vez que estemos allí nos vamos a la página oficial. Deberemos crear una cuenta e iniciar sesión. Les voy a mostrar cómo es que aparece cuando no se han registrado. Aparece un formulario. Tendrían que ir a la página oficial que es esta y después darle clic aquí o aquí en este botón, cualquiera de los dos, para crearse su respectivo registro. Después cuando estén llenando el formulario deberán elegir el lenguaje con el que ustedes más se adapten según su proyecto. Por ejemplo en mi caso es un proyecto de PHP, elijo PHP y creo el registro. Después les mandará una notificación a su correo electrónico para que acepten y enseguida iniciar sesión. Ahora una vez que inicio sesión me puedo dar cuenta que tengo tres aplicaciones aquí y crearé dos más, bueno en este momento una, pero vamos a verificar la documentación oficial para saber cómo implementar una aplicación de PHP utilizando Laravel. Aquí en la lista vamos a encontrar el Laravel, debemos verificar los prerequisitos para la implementación. Lo primero que debemos hacer es crear un proyecto con Composer, ese ya lo tenemos. También debemos tener conocimiento sobre PHP, una cuenta en Heroku que ya la tenemos en este momento también y el Heroku Clay. El Heroku Clay es una herramienta de interfaz de línea de comandos que nos permitirá implementar nuestro proyecto aquí en esta plataforma. Está para las versiones de Mac, bueno para los sistemas operativos Mac, Windows y Linux. Por ejemplo yo que tengo Linux tengo que ejecutar mi aplicación o mi instalación de la siguiente manera colocando sudo snap install heroku y después classic. O ponerlo así como está en la parte inferior. Ahora poner mi contraseña y comenzaría el proceso. Si no lo tengo instalado, va a mostrar una barra de progreso hasta que finalice. En este caso yo ya lo tengo. Cierro mi terminal y lo que sigue según la guía es crear un repositorio de git. Para ello abro mi editor de código, abro la terminal que viene en la parte inferior y voy a ejecutar los siguientes comandos git init. Con esto he inicializado un repositorio vacío dentro dentro de esta ruta. Ahora voy a agregar todos los archivos. Después de agregar todos los archivos agrego un commit que me sirve para documentar que es lo que estuvimos haciendo allí. Aquí es solamente inicializar un repositorio. Me va a mostrar toda la lista de los archivos que he colocado allí. Y el siguiente comando es crear un archivo llamado proc file. Ese archivo proc file debe ir en la carpeta del proyecto por aquí y nos sirve para desplegar nuestra aplicación. Entonces me dirijo hasta mi línea de comandos y voy a ejecutar el siguiente comando echo. Después web. Esto que estoy escribiendo se va a crear o se va a escribir en un archivo. Vendor. Después bin. Heroku. PHP. Apache 2. Y después vamos a indicarle que la carpeta en donde va a arrancar todo es en public. Debemos verificar que esté bien escrito. Es echo web dos puntos. Vendor. Diagonal. Bin. Heroku. PHP. Apache 2. Public. Y todo esto se va a almacenar o se va a escribir en un archivo llamado proc file. Algo importante. Muy muy importante es que la palabra de proc file esté escrita idéntico con P mayúscula y lo demás en minúsculas. Presionamos enter. Ahora vamos a agregar este archivo a nuestro repositorio. Y después creamos un commit. Git commit. Y vamos a agregarle aquí nada más proc file. O sea que estamos agregando ese archivo. Nos indica cuántas inserciones se realizaron y que se creó el proc file. Ahora lo que sigue es iniciar sesión en Heroku. Vamos a escribir el comando Heroku login. Va a mostrarnos la indicación de que tenemos que iniciar sesión a través de un navegador. Y con cualquier tecla excepto la Q. Si presionan la Q van a salir. Entonces presionamos una tecla diferente a Q. Nos va a mostrar un link. Se abre automáticamente la pestaña. Ahora si no lo hace tendrían que dar un clic acá para que abra el navegador. Doy clic en login. Me muestra que ya he entrado. Ahora si abre otro navegador distinto al que ustedes ya habían iniciado sesión en Heroku. Entonces tendrían que volver a poner sus credenciales de acceso. Una vez que lo hacemos nos muestra el correo electrónico. Con el cual yo estoy registrado. Y lo que sigue según la guía de Laravel. Bueno de la implementación de Laravel. Es crear el proyecto con Heroku. Con el comando Heroku create. Nos crea una aplicación que se llama trycastle. Con un número aleatorio. De hecho son nombres aleatorios. Lo que sigue es establecer una clave con la cual se implementará Laravel en el servidor de Heroku. Para ello utilizamos el siguiente comando. Heroku. Config. Set. Que es lo que vamos a setear. Una AppKey. Esa AppKey es similar a la que viene en el framework de Laravel. Y le vamos a indicar que. Bueno el comando php artisan. Después. No. En si. Key. Generate. Y después la vamos a mostrar con un show. ¿Vale? De esta manera. Así quedaría este comando. Heroku config set. AppKey. Y entre paréntesis. El comando que nos va a ayudar a generar dicha clave. Excelente. Aquí está nuestra clave. En base 64. Y lo que sigue. El último paso es. Implementar con Heroku. Perdón. Git push. Para eso vamos a utilizar el. Este. El git. Heroku. Master. Esperamos unos. Unos segundos. Incluso minutos. Para. Que se. Compile esta aplicación. Se instale. En el servidor de Heroku. Y enseguida. Si todo va bien. Podremos. Ver ya nuestra aplicación. Y listo. Aquí. Indica que la aplicación. Se ha. Este. Implementado con éxito. Le damos un clic. Y listo. Ya tenemos nuestra aplicación. Implementada. Sobre Heroku. A través de. Comandos. Hemos utilizado el. Heroku. Clay. Y. Git. Y nuestro proyecto. Obviamente. Del arabe. Muy bien. Hasta aquí llega este video. Espero que haya sido de ayuda. Para. Todos los que lo. Lo vieron. Y este. Vamos a seguir con esta serie de tutoriales. Aquí teníamos. Tres aplicaciones. Desde el principio. Con esta aplicación. Ya serán cuatro. Esta es la última. La que hemos creado. En este momento. Y en la parte de. Deploy. Podremos ver. Todos los cambios. Que se han realizado. Bueno. Realmente. Tendría que ser. En. Overview. Aquí está. Justo. Ahora. La versión 4. A la 1.52. AM. Bien. Esto. Ya hemos finalizado. En el siguiente video. Vamos a. A conectar. Nuestra aplicación. Con. Una base de datos. De PostgreSQL. Directo aquí. Desde el Heroku. De PostgreSQL. Gracias.